Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque hago lo que quiero Solteritas y casadas Soy un alegre soltero Y no me quejo de nada Porque hago lo que quiero Solteritas y casadas Me paso de lado a lado Juanita y con Alberta Pero del hombre casado Que no sale ni a la puerta Me paso de lado a lado Juanita y con Alberta Pero del hombre casado Que no sale ni a la puerta No, no, no Ahorita no, no me encaso Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita no, no me encaso Voy a gozar Voy a gozar otro rato Soltero, solterito Así me quedaré yo Soltero, solterito Así me quedaré yo, soltero, solterito Así me quedaré yo, soltero, solterito Así me quedaré yo Me paso de lado a lado, con Petra y con Ernestina Pero del hombre casado, que no sale ni a la esquina Me paso de lado a lado, con Petra y con Ernestina Pero del hombre casado, que no sale ni a la esquina Aquel que se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado, y bien lleno de aventuras Aquel que se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado, y bien lleno de aventuras No, 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 ahorita no, no me encaso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me encaso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 ¡Gracias!